Buenos días, desde Esportescanonge, aquí empieza una nueva aventura, ya lo veremos, Vicentito, mucho ánimo. Bueno, por aquí arranca Camí dels Pescadors, ya lo he visto. Bueno, vemos cómo han arreglado el camino después del cat de ciclo, eh. Llegamos a Mirandemar, nosotros seguiremos en dirección Esportlás. Seguirem sense pressa, cantando las nuestras canciones. Por un tenue sendero, a veces sin apreciarles, vamos bajando hacia Esportlás, ya lo veremos. Si cal la nit, aquí ballaremos la tristesa, llenando los problemas del mundo. De camino al coi de seura. Bueno, aquí seguimos en busca del pass de enterreta, ya veremos. Aproximación un poco complicada del pass de enterreta, venga, vamos, eh. Vamos a buscarlo. Bueno, me ha costado llegar, pero aquí estamos, eh. Ya veremos, eh, aunque haya cuerda, no hay que confiarse, ya lo veremos. Esperado, el primer paso, llega el segundo. Vamos a verlo. Bueno, desde aquí vemos palma. Y bonito paso, eh. Venga, último tramo, ya sin cuerda. Bueno, aquí de inicio el pass de Ingobleu, o de su llastre. Y nada, eh, por allí va bajando, vemos escaleritas, y nada, ya lo veremos, eh. Ánimo Vicente. Paso largo, y paso entretenido, eh. Por allí sigue, ya veremos. Superados los dos primeros pasos, tocará subir por aquí en busca del pass de Ingobleu, para poder llegar a la fita. Bueno, momento en el que llegamos, eh, al increíble pass de Ingobleu. Vamos. Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa, cantant las nostres cançons, explicant batallas, somiant un altre mundo. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa. Pita del Ram, 833 metros, y bueno, tampoco hay demasiadas vistas, pero bueno, ya hemos llegado, primera cima del día, veremos si hay más. Ánimo Vicente. Ahora el campo a través, se echan en falta algunas fitas, eh. Venga, vamos. Desembocamos en este camino maravilloso, vamos. Dejamos Maristela y seguimos como si bajásemos a la granja. Dejamos la pista que llevábamos y seguimos bajando por aquí. Bueno, atrás ha quedado son beat de su perna, y subiendo las bravas, vamos en busca del pad de su llastre, que además no sabemos si lo podremos realizar, porque se recomienda una cuerdecilla en su primer paso, y ya lo veremos bien. Bueno, en la tarde es un poco complicado el asunto, eh. Vamos en el comellar de Romanins, ya lo veremos. Si no voy equivocado, aquí está el paso, eh. Pero ya veremos. También se podría subir por allí. No lo sabemos, eh. Vamos a estudiarlo. Bueno, después de estar estudiando por dónde subir, vemos esta cuerda. Pues nada, vamos a ver si nos podemos ayudar de ella, eh. Ánimo Vicente, paso complicado. Bueno, el paso no termina aquí, eh. Ahora hay que subir por esta enclechilla, eh. Vamos a verlo, Vicente. Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa, cantando las nuestras canciones, después del paso. Toca un poco de campo a través, dirección. Put de esa mola. Bueno, mira, grosamente damos con este caminito. Y venga, vamos, Vicente. Habrá que comer algo, eh. Excursión durísima. Subida dura y más con el cansancio acumulado. Pero bueno, damos con punto rojo, eh. Ya lo veremos, Vicente. Vamos. Increíble. Ya en la cima del puz de esa mola de planicia. Metiéndose niebla para darle más emoción. Habrá que estudiar por dónde bajamos. Y si bajamos. Increíble rutón. Grande, Vicente. Mucho ánimo con que da mucha tralla. Atrás quedaron los 941 del puz de esa mola de planicia. Tenemos dos opciones para bajar. Ya lo veremos. Bueno, lo hemos estudiado bastante, pero parece que la decisión está clara. Vamos. Sí, qué espectacular, eh. De camino al Coidesbou. Vamos. Coidesbou. La decisión ha sido difícil. Por allí estaría Comellardes a Gotases. Y por allí Paz de Enredo. Creo que optaremos por el último. Vamos. Acercándonos en su vida al inicio del Paz de Enredo. Yo creo que por allí empieza, eh. Ya veremos. Son pocos todos dos y en cara crema. Portem a dins el criptomón que desespera. Portem cançons, desichos nobles. Cantem per prova de refer el camí dels pobles. Bueno, allí queda, eh, Paz de Enredo. Y seguimos. La llibertat es la nostra única bandera. Portem cançons. Otra ruta de bandera, vamos. Cantem per prova de refer el camí dels pobles. La última subida te pone las piernas finas, eh. El sitio es monumental. Y la sudada también, eh. Vamos. Si cao la nit, aquí seguirem senza presa. Cantan las nostres cançons. Cajada a las bravas. Venga, seguimos. Desembocamos en la pista que viene del comillar de Cerdotases. Y bueno, va quedando menos. Ánimo. Camí descorrer, aunque lo dejaremos enseguida a derecha. Coidesbend. Y nuestra meta. Vamos a ver por dónde bajamos. Desembocamos a este camino más ancho y en mejor estado. Bonito camino en Comarrocha. Camí dels pobles. And now we're all happy at you now. Something burning, something bright. Si cau la nit, aquí seguirem sense presa. Cantan les nostres cançons. Explicant batalles, somiant un altre munt. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa. I amb els problemes del món. Un bon cavall avui és un món millor. Increíble. Increíble ruta. Increíble ruta para la historia. Maravilloso. Gràcies. ¡Gracias!